¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bacaro. ¿Cómo sigue esto? Con tiempo bueno todavía, por cuanto, como les había comentado en el día de ayer, ya a partir del día viernes, en la noche, yo creo, ya el aumento de nubosidad empieza a insinuar un desmejoramiento en las condiciones del tiempo. Que se va a caracterizar por algunas lloviznas primero, puede haber alguna precipitación un poco más importante el día domingo, y se va a continuar con algunas lloviznas hacia el día lunes. El acumulado para la comarca no es un acumulado muy importante, no creo que entre los tres días, a saber, sábado, domingo y lunes pueda llegar a los 15 milímetros. Podríamos andar allí. Pero en principio, mañana jueves, tiempo bueno, con sol al mediodía, primeras horas de la tarde, la temperatura va a continuar en ascenso, seguramente tendremos mañana unos 19 grados, con una mínima de 8 a la madrugada del día viernes. El viernes, como les comentaba, comienza con un cielo algo nuboso, bueno, por supuesto que nieblas, neblinas van a estar presentes, como toda esta semana, hasta que precipite el domingo, ¿no? Que recién ahí comenzaría el cambio de masa de aire. En principio, la masa de aire contiene vapor y se condensa fácilmente en horas de la noche por el empuje frío y la radiación nocturna, y por eso las vamos a seguir teniéndose fundamentalmente en horas de la mañana, un poquito antes que salga el sol, ahí es la hora más crítica, y luego al revés, ¿no? En horas de la noche, en la misma situación. Por lo tanto, el viernes, una máxima de 20 grados podríamos llegar, con una mínima de 10 a la madrugada del día sábado, nubosidad en aumento hacia la noche, con un probable de mejoramiento. Gracias, profesor, hasta mañana. Bueno, hasta mañana, Bacaro.